El proyecto Centinelas del Vallenato, pues, inició como guardianes, Centinelas es sinónimo de guardián, de salvaguardar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Vimos la necesidad de que el vallenato tradicional estaba perdiendo espacios entre los jóvenes. Entonces iniciamos el proceso de investigación con diferentes personas del fulcro vallenato, como compositores, cantantes, músicos, haciendo entrevistas, publicándolas en redes sociales. Un aporte también, además del rescate del vallenato tradicional, también inculcar los valores positivos a los estudiantes. Ayudarlos, por ejemplo, a que pudieran registrar esas composiciones, esa partitura, utilizando instrumentos virtuales. Entonces comenzamos a crear como una escuela de música del vallenato tradicional y hasta el momento tenemos una agrupación. Decoré, espero que en alguna de esas capacitaciones que tengamos pueda aclarar mis dudas y resolver todos esos problemas técnicos con respecto a los instrumentos musicales virtuales, que en algunas veces se nos quedan un poco cortos. Que si existe otro software que ayude a la creación de partituras musicales y seguir ayudando a los compositores. El objetivo es estudiar programación y diseñar nuestros propios instrumentos virtuales con nuestro sonido, ya que algunos padres de familia son músicos. Pensamos en el intercambio cultural, pues interpretar una canción que ha tenido reconocimiento a nivel mundial, que es La Gota Fría. Y dedicarle en esas, en esos apartes, pues a nuestros hermanos coreanos allá, dedicarle ese acervo cultural que tenemos nosotros aquí en Colombia, ese patrimonio que es de todos los colombianos, que es el vallenato.